Puedes bajar toda la información para que vayas a que llegan principalmente al pack, lo tienes que hacer para que sirva como ayuda, como guía para el examen. ¿Para el siguiente examen usted me lo fija o tendría que...? No, no, se va a tener que ir con la idea. Ya, listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Ya. La acción magnética es una parte de la física que nos ocupa de la siguiente manera. Se puede afirmar que un campo magnético es un campo de fuerza que rodea un imán permanente o una partícula cargada en movimiento. El campo magnético es proporcional a la carga eléctrica, así como a la velocidad de la carga en movimiento. Luego vamos a ver aplicaciones de una fuerza magnética sobre una carga eléctrica, luego vamos a ver fuerza magnética en movimientos eléctricas, todo lo que sobre una espina es eléctrica, en movimientos del programa negro, y algunas aplicaciones que corresponden a la integración. Entonces, al igual que en la antigüedad, todavía se entra ante aquellos pedazos de vidrio para detectar la presencia de los aspectos magnéticos. Entonces, eso no ha cambiado. La que el magnetismo está en la Tierra desde siempre, desde la Tierra desde siempre, desde la Tierra desde siempre y desde siempre. En la figura A se muestra la distribución de animaduras de hielo en el espacio cercano de aquel imán permanente. En este caso, una barra corta de hielo. En la figura B muestra la distribución correspondiente a un alambre que conduce corriente. O sea, si ponemos un imán y le derramamos, le echamos como harina de un material de hierro, se van a formar, automáticamente se van a ir alineando de esta manera, con polo norte y polo sur. Pero si tenemos un alambre por el cual hacemos pasar una corriente y también le derramamos en una superficie cercana, como algo que pueda sostener, como harina de hierro, esa harina se va a ordenar de esta manera, porque lleva a las fuerzas que está generando esta corriente media que produce aquí y genera una fracción magnética. Entonces, en electrostática, presentamos psicólicamente la relación entre el campo eléctrico y la carga eléctrica, dada por la relación de ida y vuelta entre el campo magnético y la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica establece un campo eléctrico, el que a su vez puede ejercer una fuerza de aire eléctrico sobre otras cargas. Resulta tentador tratar de explotar la simetría entre los campos eléctricos y magnéticos del escribimiento, ¿no? Un campo eléctrico es producido con una carga magnética y viceversa. Sin embargo, las cargas magnéticas individuales, llamadas monopólogos magnéticos, o bien no existen o son tan sumamente raras que tal relación entre el valor correcto. La relación más útil sería la carga eléctrica del movimiento, que genera un campo magnético, así como el campo magnético genera una carga eléctrica del movimiento. La cual puede creerse también como corriente eléctrica produce un campo magnético, como el campo magnético produce una corriente. Hablando del monopolio magnético, hasta ahora no se ha confirmado la existencia de los mismos. Ha habido algunos descubrimientos de la Antártida, pero no están todavía confirmados de la existencia de los mismos. Consideraciones relativas al campo magnético. En el magnetismo no existe un acuerdo general sobre la eliminación de los vectores del campo. El campo magnético puede llamarse inducción magnética o densidad del puro magnético, mientras que otro de todo el campo simbolizado por la letra H puede llamarse campo magnético. En esta literatura se ve a la letra mayúscula B como la que llama fundamental, y por lo tanto la llamamos el campo magnético. O sea, vamos a ver que existe el campo magnético simbolizado por la letra H, también es una inducción magnética, no lo sé yo, que también es conocida en algunos casos como campo magnético. El objetivo de esta unidad es establecer un conjunto de procedimientos para determinar si hay un campo magnético presente en una cierta medida del espacio, como entre los podos, el elitrimán y la figura A, extremadamente vista. Y estudiar sus efectos en términos de las fuerzas de origen magnético de la SIDA sobre los objetos como cargas móviles, que son buenas luchas mejoras. Otra vez se considera la parte del campo magnético B y el campo de su magnitud y dirección. Campo magnético o inducción magnética. Fuerza sin una carga móvil, esa es la ley de López. O sea, la fuerza sobre una carga móvil es la ley de López. Se dice que existe un campo magnético en un punto SIDA. Además de la fuerza electrotática, el campo magnético, además de la fuerza electroteca, hay un campo magnético. Sí, se ejerce una fuerza sobre una carga móvil que pasa por dicho punto. Entonces, tenemos una carga magnética, tenemos una fuerza y tenemos un campo magnético. Que esta fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. La ley de López en el que nos dice que esta fuerza va a ser activada a la velocidad por el campo magnético. Para encontrar el sentido o la dirección, se utiliza las reglas de la mano derecha. En la unidad de campo magnético o inducción magnética en el sistema internacional, que es el que nosotros vamos a utilizar, es el TELA, simbolizado por la manícula T. Donde B es la fuerza magnética sobre B, el campo magnético o la inducción magnética B, es igual a la fuerza magnética sobre la carga por la velocidad por el seno de alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es el ángulo que hace entre la dirección de la velocidad y la dirección del campo magnético. Un TELA es igual a un punto sobre el colon por metro sobre segundo. O es igual a un punto sobre amper por metro. En el sistema CGS es el GAUS. Un GAUS es igual a 10 menos 4 TELA. El campo magnético terrestre es igual a entregar a los 5 G, 5 GAUS. El campo magnético de una LMN de ola de 0.5 TELA. El campo magnético próximo y más poderoso de 0.1 TELA a 0.5 TELA. El campo de grandes esquemas de 1 a 2 TELA. Como dijimos, la fuerza de alfa es igual a la carga por el campo eléctrico, o sea, carga por el vector campo eléctrico más el vector velocidad que multiplica al vector campo magnético. El flujo magnético FM, la ley de GAUS del magnetismo y las líneas del campo magnético FM. Eso aquí tenemos simbolizado recientemente. El flujo magnético es el grafico magnético de integrar la superficie del vector campo magnético multiplicado junto por el diferencial del campo magnético. La unidad es el 9. La ley de GAUS del magnetismo nos dice que el flujo magnético es una integral cerrada de una superficie, es una integral de control del campo magnético. GAUS del magnetismo es igual a 0. Y la línea de campo magnético cerrada tenemos que, de acuerdo a la línea, de acuerdo a la regla de la mano derecha, se coloca el dedo pulgar de la mano derecha en sentido de la corriente y al cerrar la mano se ve hacia donde es el sentido del flujo. En este caso, si colocamos una corriente que está sin mente, hacia abajo, hacia arriba, tendremos, al cerrar la mano tendremos que el campo magnético va en sentido contrario a la regla de GAUS. Si tenemos un imán, pueblo norte, pueblo sur, las líneas del campo magnético salen del pueblo norte y del pueblo sur. O también pueden ser simbolizadas estas maneras. Hay una corriente que circula y las líneas del campo van a salir en este sentido. Ejemplo 1. Una carga de mano de foco se proyecta, como se muestra, con una velocidad de 5 por 10 a 4 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados con un ángulo de 3.000 y 3 grados. ¿Cuáles son las manitud y dirección de la fuerza resultante? Entonces, aquí primero hay que aconsejar hacer un pequeño esbozo, ¿no? Porque tenemos que el campo magnético de la izquierda hacia la derecha, tenemos que la velocidad de 5 o de 4 metros por segundo, tiene un ángulo de 30 grados, ¿sí? Si hay un campo magnético, el campo horizontal, ¿no es cierto? Entonces hay 30 grados en la horizontal. Para ver el sentido de la fuerza, se coloca el dedo pulgar en dirección de la velocidad y al cerrar la mano derecha, vemos que la fuerza está hacia arriba. Entonces, siempre se aconseja colocar los datos, primero, cada vez no las dos por 10 a las menos 9 grados, son los 2 nanocodos, la velocidad 5 por 10 a las 4 metros por segundo, el campo magnético 3 por 10 a las menos 3 terras, que son 3.000 terras, y el ángulo de 30 entre la velocidad y el campo magnético 33. Al usar la mano derecha, vemos que la fuerza está hacia arriba. Reemplazando los valores, cada grados por 10 a las menos 9 grados, velocidad 5 por 4 metros por segundo, campo magnético 3 por 10 terras, y seno de 30 grados. No se olviden que, cuando usamos grados, su calculadora tiene que estar en décadas. Si lo ponen en radiano, le va a dar otro valor. No se olviden. Entonces, la fuerza magnética resultante es igual a 1.5 por 10 a las menos 7 minutos, hacia arriba. Es un ejercicio sencillo, pero que se puede complicar si no usamos bien la calculadora, si no colocamos bien la potencia negativa y positiva, y el ángulo infinito. No en realidad. Acciones del campo magnético. Fuerzas que aparecen sobre cadres en movimientos y circuitos concorrentes que se encuentran en presencia de un campo magnético. Fuerzas de una carga móvil. Movimiento de una carga puntual es un campo magnético. No una carga. Una carga. Aquí, esta X simboliza que el campo magnético está entrando en la pantalla, ¿no es cierto? Como vimos en la clase anterior. Si viene a punto, quiere decir que el campo está saliendo de la pantalla. Como hay X, quiere decir que el campo magnético entra en la pantalla. Entonces, si entra una carga, y se desplaza por esta trayectoria, tendrá una fuerza magnética, una velocidad, una fuerza magnética, una fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Entonces, los campos magnéticos no están desentrados en los aspectos de la carga, ni modifican su energía eléctrica. Entonces, la fuerza total va a ser la fuerza eléctrica, más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo magnético, que vimos anteriormente en la plaza, que es el campo magnético, que es el campo magnético, electrostático. Y la fuerza magnética va a ser igual a esta fuerza de la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que entenderla? Nos tiene que... Nos tiene que... Esta... esta... esta trayectoria de 6x2pi, que multiplica a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético, ahora tenemos un conductor con corriente. Supongamos un conductor de longitud L que tiene una área de sección A. Las cargas, la velocidad de desplazamiento, son de izquierda hacia derecha. Las cargas se desplazan libremente, donde hay una corriente que va de izquierda hacia derecha. La fuerza total sobre el segmento del cable va a ser igual fuerza, o sea, la carga por la velocidad, que multiplica el campo magnético por M, por el área, por la longitud del cable. ¿Pero qué significa esto? La corriente, la corriente va a ser igual a M, por carga, por este número de elementos, cuántos elementos hay aquí, están circulando por la velocidad de desplazamiento por el área. De estas dos, sacamos que la fuerza es igual a la corriente, o la magnitud por el campo magnético. La intensidad de la corriente eléctrica es la carga que atraviesa la sección normal a S del conductor, en cantidad de tiempo. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica, es la carga que atraviesa la sección, esta sección S del conductor, en una medida de tiempo, velocidad por tiempo. Sean M en una partícula con unidad de ruido. B, la velocidad media de dicha partícula. S es la sección de A y Q, la carga de cada partícula. La carga Q mayúscula, que atraviesa la sección normal S en un tipo T, que es la contenida en un cilindro de sección S con magnitud B por T. ¿No? El tiempo que va a tardar. La carga Q, número de partículas con unidad de ruido, N, por carga en cada partícula Q, por volumen del cilindro, en sección transversal del cilindro, por el volumen por el tiempo. Dividiendo Q entre el tiempo T, tenemos la intensidad de la corriente eléctrica. El volumen N, la carga de cada partícula Q. El A es la sección normal, o sea, la sección normal o transversal S. Y la velocidad media de las partículas B. Fuerza sobre una porción del conductor rectilíneo. En el espectáculo de la masa, o en el ciclotron, ya hemos creado la fuerza que es el campo magnético, el control de carga en el magneto Q. Entonces, aquí tenemos un conductor rectilíneo, tiene sección S, tiene tamaño L, circula una corriente, una velocidad, tenemos una fuerza magnética y una fuerza, tenemos una fuerza y un campo magnético hacia arriba. Entonces, el campo magnético, o la fuerza magnética, va a ser perpendicular al sentido donde incluyen las partículas con el campo magnético. En el caso de nuestra radiación, en el sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético B, sobre un portador de carga positivo, cada portadorcito, en cada portador existe el campo magnético, una fuerza magnética y una velocidad, que se mueve hacia la derecha con velocidad B. Entonces, la fuerza, la fuerza que ejerce la fuerza magnética es igual a la carga de la velocidad por el campo magnético. O mejor dicho, el vector de fuerza magnética va a ser igual a la carga con el vector de velocidad, que multiplica en cruz al vector magnético, vector campo magnético. Lo primero de las fuerzas, sobre todo los portadores, N por S por L, de carga contenida en una longitud L del conductor. Entonces, la fuerza magnética va a ser N, número de portadores, por la sección transversal, por la longitud, por la fuerza magnética, va a ser igual a la corriente, con la dirección del vector de T, por el campo magnético, por la longitud del conductor. El vector vital, B, su índice T, va a ser igual al vector de velocidad, sobre el valor absoluto, o el valor normal del vector B. Tiene la misma dirección de sentido que el vector de velocidad, y el sentido en que se mueven los portadores de carga positiva. En el caso de que el vector sea rectilio, el campo magnético no sea constante. Que no sea rectilio, o el campo magnético no es constante, se ha descontrolado la fuerza y se mueve únicamente el corriente de E, a ver el diferencial de la longitud. El diferencial del vector campo magnético, del vector fuerza, va a ser igual a la corriente, con la dirección, vector oriental de la razón T, por el vector campo magnético, por el diferencial de la longitud. Las componentes de dicha fuerza, D, diferencial de E en el sentido de E, y diferencial de E en el sentido de E. Se ha de comprobarse eso en el día de modo en que el día de la componente sea nula. Finalmente, se calculará por integración la componente de la fuerza total vector F. Entonces, el vector F va a ser igual a la corriente, se la podemos sacar que es constante, del vector oriental que multiplica al vector campo magnético, por el diferencial de la longitud. Ahora vemos un ejemplo 2. Una varilla conductora de 20 centímetros de longitud, se suspende del brazo de una base. El conductor es situado entre las dos piezas colares de un mar. El terminal se entiende la fuerza, que es el campo magnético sobre la producción de corriente de la línea, conducida a la dirección y se entiende el campo magnético, y de la corriente. La intensidad de corriente es 2 amperes, el campo magnético es 20 gaussas. Nosotros vamos a usar, inclusive aquí, podemos sacar este de aquí. Vamos a usar solamente el campo magnético entera, para que no nos acompañamos. El campo magnético es 0.02 Tela, la magnitud de la varilla es igual a la magnitud de 0.2 metros. Entonces, la fuerza que ejerce el campo magnético, ese nivel de alta fuerza, va a ser corriente por cámara magnético, por longitud. Corriente es 2 amperes, el campo magnético es 0.02 Tela, y la longitud es 0.2 metros. Entonces, la fuerza que ejerce el campo magnético, es de 8 podias de la magnitud de 1. Entonces, vamos a usar solamente lo que está en el sistema internacional. Después de hacer análisis con relación a la acción de la fuerza magnética, se llegó a la definición de la ampera. Cuando todos podían reconocer el núcleo sobre el metro, es la magnitud de la fuerza magnética, por unidad de la magnitud presente, que se van a dar en el lado de los padres, que llevan corrientes idénticas y están separados de 1 metro, se define la corriente en cada área como de una ampera. Entonces, fuerza magnética sobre la longitud de un metro, va a ser igual a la permeabilidad, y va a ser igual a la permeabilidad, y va a ser igual a la separación entre 1 y 2, sobre 2 pi por A. A es la separación entre los dos, entre dos alarmas. Entonces, la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, va a ser igual a un amper, donde la separación es de un metro. La fuerza entre dos alarmes paralelos se utiliza para definir el ampera. Ahora vemos con más detalle la fuerza magnética entre conductores paralelos. Tenemos dos conductores paralelos, un corriente I1 e I2 que van de abajo hacia arriba. Entonces, en cada segmento que vamos a ver, en cada segmento DL, donde va el conductor 2, donde está la corriente 2, vamos a tener un campo magnético I, una fuerza magnética del micro, al conductor 2. Entonces, el valor absoluto, del diferencial entre la fuerza, en el carácter 2, es igual a la corriente 2, que multiplica el diferencial del tamaño del carácter, por el campo magnético I. En el campo magnético I, en el campo magnético I, se lleva la terminalidad de elevación, que multiplica la corriente I, sobre 2 pi por D. Fíjense, en el alambre vecino, en el alambre 2, actúa el campo magnético de I. ¿Listo? Vamos a ver, más adelante, un mejor ejemplo. El diferencial de la fuerza magnética 2, sobre el diferencial del tamaño del alambre, que será igual a las dos veces, la terminalidad de elevación, sobre 4 pi, que multiplica la corriente 1, por la distancia. Entonces, aquí se puede ver claramente, si tenemos el alambre 1, donde está circulando la corriente 1, donde tiene una longitud que es 1 y 1, existe una fuerza 1, pero existe un campo magnético, debido a la presencia de esta corriente 2 y 2, y es lo mismo en el alambre 2, existe una fuerza magnética, debido a la presencia de esta alambre 1, donde hay una separación entre ambos, de una distancia D. Esto también puede ser, se lo puede denominar E. Momento dinámico de fuerza o torque, o sea, el momento dinámico de fuerza en el torque, sobre un circuito en 4 corrientes. Entonces, ¿qué significa? Si tenemos un circuito, que tiene A, B, C y D, y la corriente fluye en sentido antioral, por decir, va de A a D, de B a C, de C a B, de B a A. ¿Ya? Entonces, si miramos esto, así de una, de perfil, tenemos que, el circuito cuadrado, o rectangular, que está apoyado aquí, como acropeca con la vertical, si miramos lateralmente, y en cada segmento, vamos a tener una fuerza de F, C, D, aquí una fuerza de B a C, una fuerza de A a B, y una fuerza de D a A, donde el campo magnético siempre va a estar, va a ser perpendicular a la fuerza y al sentido de la corriente. Entonces, el torque, es simbolizado, o sea, de su símbolo, es impresionado por la letra tau, la letra L tau, va a ser igual a la fuerza de A a B, en la fuerza de A a B, por la distancia, va a ser igual a la fuerza de B, de A a B, que multiplica al segmento L, y de B a C, por el seno, el ángulo alfa que hay en la inclinación de este circuito cuadrado con la vertical. Y esto va a ser igual a la corriente que multiplica a A por B, por el seno de alfa, o es que esto puede decir que esto iba a, por el vector A, multiplicado en cruz por el vector B. Eso lo vamos a ver bien con ejercicios, vamos a entender mejor. En el momento de una espira componiente, tenemos una espira, un aro, una espira es una vuelta, un alambre circular, puede ser cuadrado también, pero es una espira, donde el torque gira, el torque es el sentido antioral. Entonces, el torque va a ser igual al vector Mi, por el vector campo con E, y el vector Mi va a ser igual a la corriente I, por el alfa, el vector ala, el ala es de la espira, o de la arbolla. Tau, el vector Tau, que es el momento dinámico de fuerza sobre la espira, se debe a la fuerza de origen magnético que actúa sobre la espira, cuando esta es recorrida por la corriente I, la corriente I se gira en sentido antioral, y la espira se encuentra dentro del campo magnético B, el campo magnético atraviesa la espira desde izquierda hacia derecha. Si pudiese girar sobre un eje, mientras mayor sea el momento, mayor sea su velocidad angular. Si podemos girar sobre este eje, va a ser mayor su velocidad angular. Y el vector Mi, es el momento dinámico de polar magnético, y se divide en ampere por metro al cuadrado. El vector Mi, es el momento dinámico de polar magnético. Magnetización. Vamos a tratar de entender bien lo que es la magnetización. En un material con un momento magnético, aparece corriente fotocópica. Digamos así. Si hay un momento, aparece corriente pequeñita, dentro del material magnético. y se crea corriente superficial de carga. Entonces, en el interior, la corriente se anula, pero, queda la corriente en la superficie, de este material, que tiene momento magnético. Entonces, las que están adentro, estas se anulan unas con otras, pero queda, una corriente superficial de carga. Entonces, la magnetización, es el momento magnético, por el héroe luz. Entonces, el vector magnetización, va a ser igual, al vector momento dinámico, que es el vector Mi, sobre, el diferencial del volumen. ¿Dónde? El diferencial del momento, el polar magnético, va a ser igual, al diferencial de la corriente, por el área, el vector área. Y, el diferencial del volumen, va a ser el área, por el tamaño. Entonces, este área, por el tamaño, nos va a dar el volumen. ¿Cierto? Luego, la magnetización, se lleva a la corriente anteriana, por el área de la longitud. La magnetización, también, va a ser igual, a la corriente, por la longitud. Y la magnetización, de la saturación, todos los del polo, lo están aumentando. La magnetización, de la saturación, va a ser el vector, el vector M, sobre el ICS, va a ser igual, a un N, que multiplica, al vector M. N, es el número de moléculas, por unidad de volumen. La intensidad del polo magnético, es el momento del polar magnético, por la longitud. La intensidad del polo magnético, vector Q, sobre el ICM, va a ser igual, al vector M, sobre la longitud. Ahora, vemos el campo, de magnetización, B, sobre el ICM, y el vector H. El vector H, es el vector de intensidad magnética. La magnetización, en casi todos los materiales, va a proporcionar, al campo aplicado, a B, sobre el ICM. Si el material, está imantado, crea un campo de magnetización, y el campo total, resulta, de la siguiente manera. El vector magnetización, va a ser igual, a la susceptibilidad magnética, por el campo magnético, aplicado, sobre, la permeabilidad, en el vacío. El vector, el campo, de magnetización, el vector B, y el ICM, va a ser igual, a la permeabilidad, magnética, en el vacío, que multiplica, a, el vector magnetización. y, se ve, el campo magnético total, el vector, campo magnético total, va a ser igual, al campo magnético, aplicado, más, el campo magnético, el campo, en vez de un ICM, es un campo de magnetización. Vector intensidad magnética OH, en el vacío, este vector H, es igual, al campo magnético, al vector campo magnético, aplicado, sobre, la permeabilidad, en el vacío. Cuando hay un medio, o necesito un medio, que tiene, una permeabilidad, esto va a ser, el vector H, va a ser igual, al vector, campo magnético total, sobre la permeabilidad del material, donde este vector, campo magnético total, hace igual, a la permeabilidad del vacío, que multiplica, al vector H, la permeabilidad magnética, más el vector magnetización. donde mi, anualmente, cuando hacíamos, la permeabilidad, la permeabilidad, y el medio material, aquí, la permeabilidad, del medio material, va a ser la permeabilidad, y así, le multiplica, a uno, más la susceptibilidad magnética. Donde, la permeabilidad relativa, es igual, a uno, más, a la susceptibilidad magnética. Otras relaciones, nos dicen que, el vector, campo magnético total, va a ser igual, a la permeabilidad relativa, que multiplica, al campo magnético habitable. El vector magnetización, va a ser igual, a la susceptibilidad magnética, por el vector, intensidad de campo magnético. Y el vector, campo magnético, de magnificación, se da igual, a la susceptibilidad magnética, por el vector, campo magnético aplicado. Las relaciones, entre estos tres vectores, que simbolizan, el vector magnético, el primero, es la inclusión magnética, simbolizada por la letra B, y está relacionada, con toda la corriente. En condiciones de frontera, tiene componente normal continuo. El nombre, intensidad de campo magnético, el símbolo H, está relacionado, solo con las corrientes de la ladera, y es, tiene una componente, tangencial continuo. La magnetización, el simbolizado por la letra M, son las corrientes de magnetización, y se anidan en el vacío. Ahora vemos, campos eléctricos y magnétricos cruzados. El movimiento, de partículas, de partículas, cargadas, como el elitón, se puede controlar, entre campos eléctricos y magnétricos combinados. Hacemos notar que, la fuerza eléctrica sobre el elitón, es hacia arriba, y opuesta al campo eléctrico. Pero, la fuerza magnética, sobre el elitón, es hacia abajo, de acuerdo a la red de la parte izquierda. Y, en desviación de cero, cuando la fuerza magnética, lleva a la fuerza eléctrica. Aquí tenemos, un, analizador. Un, para poder analizar, este, para poder ver, cómo, 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 se comporta, la, el, la carga, o el elitón, con una fuerza eléctrica, con una fuerza magnética. El selector de velocidad, es un dispositivo, que usa campos cruzados, para acelerar, solo aquellas velocidades, para las cuales, la fuerza magnética, es igual a la fuerza eléctrica. Verificando, la expresión, para la carga, positiva. Entonces, cuando la fuerza eléctrica, es igual a la fuerza eléctrica, cuando la fuerza magnética, es igual a la fuerza eléctrica, la carga, por velocidad, por campos magnéticos, es igual a la carga, por el campo eléctrico. Entonces, es un selector de velocidad, que tiene, eh, aquí, un campo magnético, que está entrando, a la pantalla, aquí, la, 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 este dispositivo, dispara una carga, en este sentido, un fuerte selector, que nos va a determinar, eh, va a verificar las elecciones, para la carga, ¿no? ¿No? Pero, siempre y cuando, se utiliza, que la fuerza eléctrica, igual a la fuerza magnética, esa es la condición. Entonces, en este caso, la velocidad, va a ser igual a los campos eléctricos, o los campos magnéticos. Al ajustar los campos eléctricos, y o magnéticos, una persona, puede seleccionar, solo aquellos guiones, con la velocidad de ese área. Visto esto, vamos a hacer un ejemplo, nos dice que un guión de litio, que tiene una carga, de 1.6 por 10, a 36 colores, se proyecta, un selector de velocidad, con un campo magnético, de 20 militerras. El campo, se ajusta, el campo, se ajusta, para hacer una velocidad, es 1.5, podría ser, en este concebido. ¿Cuál es el campo eléctrico? de 1.5, y el campo.. Bueno, entonces, tenemos el selector de velocidad, con el la, 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 la pendión, y nos dice que la velocidad de 1.5, podria ser, metros por segundo. Nos pregunta ¿cuál es el campo magnético? Nos ajustamos el campo magnético para ejecutar ese guión que pasa a esa velocidad. Entonces tenemos la velocidad es campo magnético sobre el campo magnético y el campo magnético es igual a la velocidad por campo magnético. Entonces reemplazando directamente la fórmula 1.5 por 10 a la 6 metros por segundo se multiplica a 20 por 10 a la menos 3 texas. Tenemos que el campo magnético es igual a 3 por 10 a la 4 volt sobre metro. En este caso cuando usamos un selector de velocidad, el campo magnético, si bien se lo puede poner un metro sobre el colon pero es igual a la unidad apropiada entre el bol sobre metro. El movimiento es igual a un campo magnético. Una fuerza magnética es una carga de movimiento siempre es dependicular a su velocidad B. Por tanto una carga que se mueve en un campo magnético experimentará una fuerza centípeta. Si tenemos este cuadro que es un campo magnético que significa que está entrando en la pantalla y disparamos una carga. Cuando esta carga entra en este campo magnético va a experimentar una fuerza centípeta que la va a hacerse disfrutar en este sentido. En este caso sentido la fuerza centípeta es igual a la fuerza magnético. Fuerza centípeta que la empuja hacia adentro y la fuerza magnética que va a circular. ¿Cierto? Entonces, fuerza centípeta. Entonces, fuerza centípeta es igual a la fuerza magnética. La fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces fuerza centípeta es igual a la fuerza magnética. Guardamos el campo magnética. Y guardamos el campo magnético. Entonces, guardamos el campo magnético. Entonces, ahora viene otro instrumento que es el espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa es un instrumento donde se dispara una carga. Unión, entonces va a girar, independiendo de cómo entra, va a tener, dependiendo de la masa, va a tener diferentes radios como que va a circular. Donde la masa por la velocidad cuadrada sobre el radio va a ser igual a la carga por el campo magnético. Iones que pasan a través de un selector de velocidad con una velocidad conocida y una de un campo magnético, como se llama el radio, y a lo mismo anteriormente, es masa por velocidad sobre el campo magnético. La masa se encuentra al medir el radio E. La masa se encuentra al medir el radio E. Entonces, ejemplo 4. Un ión que tiene una carga de 1.6 grados, sigue una trayectoria de 7.28 cm de radio, superior e inferior. Con un campo magnético de 0.5 T y un campo eléctrico de 1.000 m. ¿Cuál es su masa? Entonces, sabemos que la velocidad es el campo eléctrico sobre el campo magnético. Entonces, aplicamos la fórmula directa y encontramos que la velocidad es de 2.000 m por segundo. Tenemos que, de acuerdo a la roma anterior, la radio va a ser igual a la masa por la velocidad sobre las cargas por el campo magnético. ¿No? Y aquí despejamos la masa, vamos a tener que la masa se llevará a la carga por el campo magnético por las radios sobre la velocidad. Tenemos la carga que es 1.6 grados en la velocidad de acorde. Tenemos el campo magnético que es 0.5 T. Tenemos el radio que es de 7.28 cm. Y la velocidad que acabamos de encontrar que es igual a 2.000 m por segundo. Entonces, con esos datos, encontramos que la masa es igual a 2.31 m por 10 a lo menos 24 kg. Como estamos hablando de esto en el detector, sabemos que la masa está en orden de 10 a arriba de los 20. Si ustedes hacen un cambio y les sale una masa mucho más grande o mucho más chica que esto, tienen que rehacer los cables, ya sea que se han equivocado a convertir el radio que está en centímetros, se lo puede dar en decímetro o se lo puede dar en metros directos o se lo puede dar en milímetros, aquí le puede dar milímetros, 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 aquí le puede dar tesla, milímetros, milímetros, aquí puede ser kilovoltios, kilovoltios que tendríamos, ¿no? Tienen que hacer una condición. Ejemplo 5. Un electrón se mueve a lo largo del E en sentido positivo, con una velocidad de 2 por 10 a las 6 metros por segundo, y experimente una fuerza de 5 por 10 a los 12 milímetros, en sentido negativo del E en Z. Nos pide, primero, hallar el vector de intensidad de campo magnético responsable de esta fuerza. Segundo, hallar el radio de la circunferencia distinta por el lector y sentido de giro de la misma. Aquí quiere ser el diálogo del E en Z pero, no sé cuánto. Tercero, hallar el periodo de un ambiente. Y cuarto, si se duplicase la carga de la partícula cargada y la masa se puede duplicase, manteniendo la misma velocidad y el mismo jabón magnético, ¿cuál sería el radio de la circunferencia distinta por esta nueva partícula? Fíjense, es un enunciado bastante completo. Pero las fórmulas son las mismas. Como dato tenemos que la carga del electrón es menos 1.6 por 10 al menos. La masa del electrón es 9.1 por 10 al menos. Bueno, por el punto A. A partir de la red de Dohren se puede calcular el módulo de la infusión magnética. Fuerza, recibo la carga con velocidad por campo magnético. Campo magnético sería la fuerza y la carga con velocidad. Si se reemplazamos, tenemos el valor de la fuerza, tenemos el valor de la carga, menos 1.6 por 10 al menos. Medicina de colon. A veces se va. Y tenemos la velocidad 2 por 10 a 6 metros por segundo. Entonces, con esto encontramos que el campo magnético es menos 15.6 T. El vector tiene que ser perpendicular al plano formado por los vectores de velocidad y fuerza. y el sentido viene dado por la regla de la mano derecha. El vector, por lo tanto, tiene impresión, nos dice que es menos 15.6 en el sentido I de X, ¿cierto? Debido a denunciar T. La pregunta B. El radio de la circunferencia puede ver si se iguala la fuerza centípeta con la fuerza magnética. Entonces, tenemos que la fuerza centípeta, la masa por velocidad sobre el radio, va a ser igual a la fuerza magnética, carga por velocidad por campo magnético. Despejamos una velocidad y tenemos que el radio va a ser igual a la masa, por velocidad sobre la carga por el campo magnético. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que el radio va a ser igual a 7.3, por llegar a los 7 metros. Más o menos, el esquema sería algo así en esta imagen. El periodo se admite como el tiempo que emplea para dar una vuelta completa. Entonces, velocidad va a ser el uso de tiempo. Entonces, el periodo va a ser igual a la 2.5, por eso es la velocidad. 2.7 por día de a los 7 metros, que es el cuadro que lo encontramos. Sobre la velocidad que es 2.6 metros por segundo, despejamos a 1 metro, va a ser entonces el periodo, el tiempo que emplea para dar una vuelta completa, va a ser igual a la 2.3, por llegar a menos 12 segundos. El punto es, analizando la ecuación del radio y las circunferencias, y aplicando las combinaciones denunciadas, se puede obtener nuevos radios de temperatura. Entonces, nos dice que, calcular el nuevo radio, si codificamos la masa, duplicamos la carga. ¿No es cierto? Entonces, el nuevo radio, va a ser igual a 1.45, por llegar a menos, no sé menos. Bueno, con este ejercicio, terminamos la presentación de hoy, que ya es la segunda parte de Función Atlántica. Lo veo muy interesante, ya para la semana que viene, va a estar la búsqueda de ejercicio en la plataforma. Te encargo que practiquen, hay un ejercicio para hacer. Tomando en cuenta que, ahora, por determinación de las autoridades, de la cultura, el próximo asalto será presencial. Como somos más de 100 alumnos, 130 inscritos, y hoy entró 30, y se está diciendo más, 130, vamos a dar presencial, pero vamos a dar en turno. Vamos a soltar los turnos, para que puedan entrar, por lo menos, 30 personas en cada grupo, en cada uno de los años. Porque en el caso contrario, no hay, no hay donde nos puedan arreglar a todos. A no ser que tengamos dos, dos aulas, a lo que digamos, bueno, pero igual, tiene que ser en turno. Hay mucha, mucha, mucho estudiante. ¿No? Y si hacemos laboratorio, va a ser también, con respuesta, la, mucha protección, pero, en el laboratorio, donde, no van a poder, conversar con los compañeros, no van a poder copiar, porque van a ver, inclusive, el ayudante, que nos estuvo ayudando, a la sala anterior, va a estar, en la sala, controlando, un poco. Entonces, el segundo parcial, será presencial. ¿Listo? Disculpe, Gendero. Sí, sobre la corrección del examen, a mí, hizo la corrección de mi ejercicio, pero creo que, lo corrigió, como debió ser en el examen, sale el resultado, que había antes, ahora usted corrigió el resultado, pero, en otro inciso, que tenía, dos cero por delante, yo puse uno, que era el más cercano, pero, este, usted no lo pudo, no lo corrigió ahí, digamos, y me sale mal, el, no sé si podría realizar esa parte. Voy a, voy a regresar de nuevo, tal vez, voy a regresar de nuevo, si es que, pero lo voy a regresar de nuevo, voy a regresar, pero voy a regresar de nuevo, ya. Ok, agradecer. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Esta es una pregunta, este, yo tuve un problema con el examen, ingeniero, este, no me he dejado marcar, las dos primeras preguntas, ingeniero, solo, la última, y la resolví, pero la marqué mal, y, tengo cero de nota, ingenioso, si me daría una segunda, por favor, ingeniero. A ver, este, que, que, las dos primeras, las dos primeras, no, no pude marcar, no me he dejado marcar, ah, usted, lo puede confirmar, por favor, ingeniero, Mejías, ahora te adiós. No, no me he dejado marcar, ingeniero, puede confirmarlo ahí, en, mi examen, lo puede ver, ingeniero. Ya, voy a regresar, otro examen, también, bien. Ya. Bueno, alguna otra pregunta, entonces, me la estoy anotando, hay dos para, para revisar, Javi, y Alimper, listo. Ingeniero, eh, eh, en el, en el, en el primer parcial, la primera pregunta que me tocó, el resultado, no, no me aparece en ninguna de las opciones, y, ya cuando sale en la revisión, sale una, una respuesta, un número, pero, ya lo he revisado varias veces, incluso con ayuda, y no, no sale ese resultado, ingeniero. Ya, la pregunta, ¿quién es una pregunta? Para mí es la, la pregunta uno, ingeniero. ¿Qué tal? Voy a revisar, ¿listo? Ya, o, ¿quieres que mande una capilla en esta pregunta, con la respuesta que a mí me sale, y, y con la revisión que sale aquí? Ya, está bien. ¿Me mandaste tu desarrollo? Eh, no, no se lo mandé el desarrollo, se lo puedo enviar así, si, 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 si quieres. Sí, ya, listo, ingeniero, se lo envío. Ok. ¿Algún otro? Eh, ingeniero, este, ayer me pidió mi nombre, y, para verificar mi respuesta, ¿no? Y, y aún no, la nota no se cambió, no sé si lo va a cambiar más después o. Ah, es que, no, claro. Es que, cuando hagan una consulta, primero ponen el nombre y la materia, ¿no? Porque supo mucho, ¿no? Son 132. Ay. No ponen el nombre y yo no sé, no sé qué mirar. Ya, ya, Alex. Ya, muchas gracias. Voy a revisar ahora. Entonces tengo cuatro pedidos para hoy. ¿Algún otro? Sí, el problema del micrófono, este, Pedro, no es, o sea, el problema del, del internet, no es el micrófono. El internet, ya sea el tuyo o el mío, pero hay momentos que fluctúa mucho, y es por eso que algunos no escuchan bien, eh, ya sea por el internet que hay aquí en la facultad o por el internet que hay donde se encuentran ustedes. no es el micrófono de la máquina. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más, entonces, este, en el, en el, no se olviden de leer hasta el final el segundo parcial, no han hecho el segundo práctico, para que puedan entregarlo bien, y puedan, esas notas ganarlas, completa, el, el, el punto completo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su participación, y continuamos el próximo miércoles.